Según nos explican la siguiente persona que vamos a ver en este momento, Omega podría estar siendo demandado en cualquier minuto, señores. Vamos a ver lo que nos comentó el representante de la agencia que trajo Omega a Estados Unidos y después platicamos mucho, mucho, mucho más. Ahí les va. En tremendo escándalo está envuelto el merenguero Omega, quien si no da la cara muy pronto podría enfrentar una gran demanda por parte de la empresa que maneja su carrera en Estados Unidos. Y es que según Caden Lemar, quien fue la persona que trajo a Omega a Estados Unidos, el cantante dominicano rompió su contrato al no llegar a varias presentaciones. Y es que aparte de esta posible demanda, Omega también está a punto de perder este costoso carro, ya que según su representante, Omega está atrasado con más de 50 mil dólares en pagos. Y es que según el contrato firmado entre Omega y la empresa Tribeca, el merenguero todavía tendría varios meses más de presentaciones pautadas con ellos. Y aunque Omega supuestamente alega que la empresa le debe una gran cantidad de dinero, según los documentos mostrados por Tribeca, ellos le han pagado más de medio millón de dólares a este famoso merenguero. Por otra parte, el locutor Alex Sensation, a quien Omega también dejó plantado en dos presentaciones, le pide al cantante que dé la cara y aclare por qué no llegó. Hombre, yo me sentí un poquito mal porque esa noche era la segunda vez que pasaba que no llegó y la gente estaba bien molesta y son fanáticos, son gente que nos sigue, que nos escucha, y que fueron esa noche para verlo por segunda vez. Y por problemas que él tenía con su manejo, con su management, que ahora mismo están teniendo problemas, no llegó. ¿Por la beca? Sí, exacto. No llegó a la discoteca y pues se quedó en Miami y yo me molesté cuando vi fotos de él en Twitter esa misma noche en la fiesta de cumpleaños de Pitbull y yo tuve una pelea con él a través de Twitter. Y mientras se decide qué pasará entre Omega y sus representantes, los músicos del cantante, quienes actualmente viven en esta casa, podrían estar regresando a su natal República Dominicana en los próximos días. Bueno, aquí esto está delicado para él en el sentido de que no cumplió con esos contratos que ya estaban, había ganado dinero, ya Marisa ha adelantado. Ese es el peligro más grande, esa demanda que viene, era más peligrosa de Twitter. Y atrasado en el carro también, ¿eh? A mí me duele, como fanática de su música, que es grandiosa, pero ahora sí, como dice su propia, tú no quieres un caso federal y mira, caramba. Claro, en este momento lo único que falta es, pues, hemos tratado de comunicarnos con Omega, pero no nos ha sido posible ni su manager, ni su publicista trabaja con él ya en este momento. Así que esperemos que Omega trabaja con él en este momento y mientras tanto nos toca esperar, ya no trabaja la publicista con él efectivamente, la queda su publicista y ya no está con él. Así que Omega, esperemos la banda en este momento y a ver su versión. A veces tiene muchos problemas de diferentes cosas. Claro que sí. Bueno. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Te agradecemos, corazón.